Hola, hola, mi gente de Iberia, de Puerto Malonado, de todo el Perú. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. A la hora pues que nos miran, quiero mandar un agradecimiento grande para todos los seguidores de la página. Invitarles también que nos sigan, compartan, denle like y sus comentarios por ahí, ¿no? Esta vez vamos a presentarles un temita musical al ritmo de los taquiraris. Un temita que está sonando y con mucho cariño para todos ustedes y espero que les guste. Música Porque yo no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y quiero ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé como tú, ya que sí me estoy muriendo. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duele el alma cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no sé como tú, ya que sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú, ya que sí me estoy muriendo. Quisiera ser como tú, ya que sí me estoy muriendo.